Hola amigos de Youtube, hoy les traigo un gran mod muy especial en estas fechas navideñas, pues el mod que les traigo les incluirá en el juego la mayoría de las calles con nieve, nuevos sonidos en el menú, sonidos de armas, nuevos coches, nuevas prendas de ropa, y mucho más que ustedes descubrirán. Así que pasemos a la instalación del mod. Bueno, lo primero que deberán hacer será dirigirse al enlace de la descripción y descargar el mod subido por mediafire, pesa 500 megas, pero créanme que vale la pena. Una vez lo hayan descargado se van a un explorador de archivos, y se meten a la carpeta donde se les descargó el mod y extraen el mod navideño. Y una vez haya acabado les dejará una carpeta, dentro de ella está el archivo files del juego, el cual moverán a la siguiente ruta. Android. Data. Com Rockstar Games GT Asa. Y aquí dentro lo pega. Y en lo que acaba de copiarse el mod, vayan a la Play Store y descarguen la aplicación llamada CPU Z. Cuando acabe de descargarse la abren y verán varias especificaciones de su celular, la que nos importa es esta que dice GPU Renderer, pues aquí sabremos como renombrar algunos archivos del mod para que no se les cierre. Si tienen GPU Adreno como yo deben poner DXT. Si tienen GPU Mali deben poner ETC, y si tienen GPU Power VR deben poner PBR. Si no me entendieron más adelante verán que no es tan difícil. Una vez haya terminado de copiarse el mod se meten a la carpeta files, y después se van a textdb. Aquí métanse a la carpeta QTS NES, y verán que en algunos archivos dice renombrar, aquí es donde van a poner lo que les dije anteriormente. Yo le pondré DXT porque mi GPU es esa, pero ustedes pongan según su GPU. Cuando terminen regresan y se van a la carpeta GTA 3, aquí borren los tres primeros archivos, y en los que dice renombrar pongan nuevamente lo que les corresponde. Aquí tuve un error en la edición, pero después de que terminen de renombrar en la carpeta GTA 3, se van a la carpeta GTA YNT y borran los tres primeros archivos y renombran nuevamente. Cuando termine vayan a la carpeta mobile, y borren los tres archivos que se llamen según su GPU y nuevamente renombran. Y para acabar vayan a la carpeta TXT y borren los tres archivos con el nombre de su GPU, y renombran nuevamente. Y esa es toda la instalación, pasemos a la demostración. Y bueno, lo primero que añade el mod son nuevos sonidos en el menú. La segunda cosa es que el mapa está totalmente retexturizado con nieve. Y aquí se puede apreciar como las calles están cubiertas de nieve, también los sonidos de las armas son distintos. Hay nuevos coches y muchas cosas más que ustedes ya verán. Y bueno amigos, espero que este video especial les haya gustado, y que estas festividades navideñas se la pasen de lo mejor con sus seres queridos. De mi parte eso ha sido todo, muchas gracias por ver el video, si les gustó no duden en indicarlo y suscribirse para más videos así. Feliz navidad.